hola a todos desde buenos aires argentina para mi canal harmin cactusero hoy les voy a mostrar cómo hacer macetas con un envase de shampoo que ya no usamos más miren acá tengo los modelitos terminados este tiene su propio drenaje este es de otro shampoo también ya le hice drenaje y esta es la otra parte de shampoo que no tiene drenaje es opcional lo que primero vamos a hacer es sacarle la etiqueta por suerte sale muy fácil así despacito después vamos a sacamos un cacho de los materiales con la tijera pinchar a la mitad hacer el agujero para cortar a la mitad muy bien despacito a la mitad y vamos a usar primero una parte vamos a secar un poquito esto sacamos un poco ahí está vamos a usar esta decoración que tiene acá para hacer el tope vamos a cortar ambos lados hasta llegar hasta esta marquita así así ahí de un lado y ahí del otro y usamos esa marquita la seguimos despacito de un lado y del otro para que sea nuestra canastita ahí está perfecto ven cortamos esta puntita que quedó acá ahí está y ahora le podemos dar a esto la forma que querramos como ya ven yo hice redonda acá y casi triangular de este lado vamos a cambiar un poco vamos a hacerla vamos a tratar de que los dos lados sean iguales bueno más o menos puede fallar ahí está más o menos y ahí ya tenemos la decoración como yo no tengo otra cosa con el borrador blanco y con el fibro indeleble le podemos hacer cualquier decoración que queramos yo acá hice como ladrillos corazones más corazones en esta también más ladrillos ya tiene el agujerito acá para el clavo y con este último todo corazones es muy fácil de hacer y con la otra parte que nos queda es ésta se le saca la parte que va en la tapa a ver ya tiene el drenaje igual es un poquito grande así que hay que cubrirlo con una piedra lo que sea también se puede marcar que ya tiene acá esta parte si quieren o lo hacen recto como lo hice yo acá ven acá está la marquita yo le dejé más margen o lo pueden hacer bajito como hicimos este de cualquier manera lo pueden hacer pueden hacer marcar un corazón y sin y después cortar esta parte así pueden hacer un sol sin cortar esta parte lo que ustedes quieran hacer bueno espero que les haya gustado acá les dejo los modelitos más de cerca para que los puedan un beso para todos hasta luego